Si te apasiona la fotografía y estás buscando tu primera cámara, trata de no comprar este tipo de cámaras que son conocidas como las Point and Shoot o Apunte y Dispara. Más bien te recomiendo buscar este tipo de cámaras conocidas como las DSLR o Reflex, las cuales son ideales para principiantes. Las mejores marcas para tu iniciarte son Canon y Nikon ya que son las más fáciles de utilizar y a medida que avanzas de nivel podrás entonces cambiar de modelo e incluso cambiar de marca si así lo deseas.